¡Cene! 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 Comenzamos con el segundo bloque de Millonarios y Ceneices y ahora vamos con una entrevista con un hincha común de River, Maxi que a la vez es un hincha muy conocido en las redes sociales por su página de videos él mismo te cuenta de qué se trata, vamos Para todos aquellos hinchas de River que hayan ingresado a YouTube, a las redes sociales seguramente pueden haber visto un video subido de Maxi, de la página de Carriver Max uno de los canales de YouTube más vistos de la República Argentina todo dedicado al club Atlético River Play, todo hecho por una sola persona Maxi de acá de Córdoba y nosotros tenemos el orgullo para poder presentártelo para que lo puedas conocer, ¿qué tal Maxi? Muy buenas tardes ¿Qué tal Mauri? Muy buenas tardes Bueno, como decíamos, Carriver Max, uno de los canales más vistos de YouTube todo hincha de River ya lo vio, ahí pueden encontrar videos de la gente, videos de canciones contanos cómo nace Carriver Max Y principalmente en el año 2006 fue la primera vez que yo fui al Monumental que conocí y tuve la oportunidad de ir al primer partido al Monumental el partido fue contra Quilmes, ganamos 2 a 1, gol de Ferrari y Pipite Guay y la verdad que lo recuerdo bastante ese partido de la casualidad que yo había llevado una cámara para filmar obviamente una cámara de fotos que filmaba directamente y fui a la tribuna, nunca había visto lo que era la hinchada de River en toda su plenitud en realidad y ahí directamente empecé a filmar videos de la hinchada en sí obviamente que siempre fui hincha de River fanático y siempre prestándole más que nada atención a lo que es el juego pero me empezó a llamar más la atención también el tema de la hinchada, de la gente de River la pasión que genera el hincha y más que nada lo que mueve, lo que mueve el Monumental más que nada y ahí fue cuando directamente empecé a filmar en ese mismo año que me creé la cuenta en YouTube que Carriver Max viene por Club Atlético River Play y Max por mi nombre, por Max así que ahí directamente, bueno, nacieron los videos porque empecé a subir los primeros videos en el año 2006 y de ahí en más, bueno fue algo que yo no tuve en mente que iba a transformarse en algo tan conocido por la gente y más que nada muy identificado por la gente del interior no solamente de Capital sino que del interior de la gente que no tiene la posibilidad de ir a la cancha y de alguna manera con los videos puede sentirse lo más parecido al estar adentro de la cancha por mis videos porque son filmados desde la tribuna Claro, porque en muchos canales, los canales de televisión uno puede ver lo que pasó en el partido pero en la tribuna pasa poco y uno que ingresa al canal de Maxi puede ver absolutamente todo, la gente, las canciones ¿Cuántos videos son hoy, 2012? Ya 6 años pasaron del primer video que subiste ¿Cuántos videos hay ya? Y son 204 videos que he subido en realidad pero hay muchas ediciones y muchos filmados también y teniendo en cuenta que el video que más reproducciones tiene tiene más de 1.200.000 reproducciones aproximadamente teniendo en cuenta que los primeros 10 videos ya tienen más de 300.000 reproducciones y la verdad que es algo increíble que ha generado que le ha gustado mucho al hincha en general porque como te decía anteriormente hay muy pocas personas que filman dentro de la tribuna o que hacen videos editados con canciones y demás como lo hago yo Más de 27 millones de visitas Más de 27 millones de reproducciones en total de todos los videos, exactamente Bueno, bastante para lo que es Argentina y bueno, el hincha de River cualquiera que pueda entrar a lo que es el canal de YouTube pero no solo hay un canal también hay una página, también hay un Twitter Exactamente, tengo la página de internet que es carriermax.com que hace dos años creé carriermax.com.ar porque la gente en realidad entraba a un link bastante difícil de entrar entonces empecé a pagar a la página para poder obviamente tener este dominio así que ahora la gente puede entrar a carriermax.com y obviamente en el Facebook ahí puede encontrar mi Facebook el Twitter y todas las publicaciones y actualizaciones no solamente de los videos sino también de la agrupación Córdoba Junta River que actualmente estoy formando parte Bueno, contale a la gente Maxi que esto lo haces por puro amor y pasión a la camiseta ¿Cuántas horas se le dedica a uno? ¿Cuántas horas tiene que dedicarles a grabar? ¿A editar? Y que con esto no recibís ningún peso de nadie Exactamente, no cobro un peso de nadie ni siquiera tengo publicidad en YouTube ni en mi página tampoco obviamente que es todo por amor y por sentimiento a la camiseta nada más que eso obviamente que de acá no saco ningún beneficio y más que nada lo hago por amor y por pasión como la mayoría de los hinchas obviamente no busco ningún beneficio acá y bueno, teniendo en cuenta que ya la gente que se ha sumado es bastante porque todos los años se va sumando nueva gente de todas partes del mundo no podría decir y gente del interior cada vez tengo más contacto con la gente que en realidad empecé a tener más contacto con la gente en el año 2011 cuando fue la caravana por los 110 años de River el 25 de mayo ahí empecé a tener más contacto con la gente porque me hice público en realidad empecé a juntarme con los chicos acá en Córdoba a las caravanas a los festejos del día del hincha de River y demás así que desde ahí es como que empecé a tener más contacto con la gente cara a cara en ese 2011 también comenzaste a armar un corto de River Play que se llama El 14 contame cómo fue la idea de ese corto y cómo terminó todo eso exactamente yo estaba haciendo la carrera de cine y video en la facultad y me comentan que hay un concurso de cortos que es cortos de genio se llama Corto Genia y ahí directamente no dudé porque me habían comentado que el lema principal era el fútbol era la pasión sobre el fútbol así que directamente hicimos el corto que trata más que nada sobre los hinchas de River desde el más joven hasta el más grande por ejemplo mi abuelo que yo lo puse en el corto hablando y ahí refleja más que nada la pasión del hincha de River así que traté de demostrar eso obviamente que en 5 minutos uno no puede demostrar mucho pero traté de demostrarlo lo más posible bueno la verdad mucho tiempo consumido en la página pero siempre un orgullo porque muchos hinchas te lo agradecen en las redes sociales por subir los videos por mostrar lo que ellos no pueden ver porque por ahí se encuentran a muchos kilómetros y no tienen la oportunidad de viajar al estadio exactamente y además teniendo en cuenta que como te decía anteriormente lo que más me gratifica es caminar a veces en algún bar o por la calle cuando vamos a ver a River a la cancha y que hinchas te reconozcan y te saluden y te den la mano y te saluden y gracias por esto gracias por hacer esto por River eso es lo que más me llena realmente y es lo que lo que me interesa la gente en realidad lo que principalmente me interesa es la gente porque yo en realidad soy uno más soy uno más nada más que tengo una página hago videos directamente pero soy un hincha común bueno él mismo lo dijo él es Maxi un hincha común que hizo un canal en YouTube que tiene más de 27 millones de reproducciones todo para el hincha de River bueno muchísimas gracias Maxi y bueno y felicitaciones por todo esto y por lo del corto bueno muchísimas gracias y sí como te había dicho anteriormente el corto tuvo la suerte de ganar por el apoyo de la gente porque fue el más votado así que espero que la gente siga mirando los videos siga entrando en la página y me siga apoyando como está ahora y bueno yo voy a seguir igual que siempre con la mejor onda y haciendo todo por River por amor a River nada más bueno muchas gracias muchas gracias a vos